Cerramos 2019 con 82 investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores, el mayor número en nuestra historia. Este mismo año se celebró el primer Encuentro de Investigadores Anáhuac México, la novena edición del concurso Anáhuac de Carteles de Investigación, con 176 carteles inscritos, la decimoquinta edición del Simposio Anáhuac México de Investigación, un espacio para el encuentro y el diálogo científico que reúne cada año a la comunidad académica. Un logro a destacar fue que nuestros académicos e investigadores publicaron 140 artículos en revistas indexadas, logrando un crecimiento sostenido en los últimos cuatro años. Enfocamos los esfuerzos para la creación e implementación del proyecto de internacionalización en nuestras 18 escuelas y facultades, y como los primeros frutos, se llevó a cabo el coloquio y exposición Icono Sanáhuac en la Casa de México en España, con una gran participación de académicos anáhuac y de las universidades españolas de más alto prestigio con las que tenemos convenios de intercambio académico, dobles grados, etc. En términos de nuevas vinculaciones, durante 2019 se firmaron 16 convenios para lograr un total de 290 convenios con 231 universidades en el mundo. En ese mismo año, 302 alumnos de licenciatura y posgrado realizaron un intercambio internacional. 31 alumnos llevaron a cabo prácticas profesionales internacionales. 36 alumnos asistieron al Seminario Internacional de Liderazgo y 72 investigadores participaron en congresos internacionales como ponentes, en estancias y con publicaciones. Finalmente, el proceso de internacionalización de la ANAGUAC no se puede lograr sin la visita de profesores, investigadores y administrativos de universidades a nuestros campus. Así, en 2019 recibimos a miembros de universidades de países como Argentina, Brasil, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Israel y Rusia. En la universidad estamos conscientes del reto que implica mantenerse a la vanguardia de la educación ante un mundo tan dinámico y complejo. Seguiremos trabajando para ser un espacio de encuentro y de convivencia intercultural. Somos ANAGUAC, líderes de acción positiva.